Muchas gracias, María del Rosario. Creo que hemos recorrido con el Dr. Ginas y con Mario del Rosario unas ideas muy importantes como el arte como expresión, el arte como expresión, la intencionalidad y una cosa muy importante, Dr. Ginas, que es el valor, los valores, porque arte tiene valor, ¿cierto? A mí me gustaría que el Dr. Ginas nos comentara acerca de esos valores que hablaba, cómo se haría desde el punto de vista de la neurociencia. Yo estaba ahí sentado pensando que íbamos a responder a preguntas, pero nunca pensé que vendría de ti. El problema con el valor es que no existe. A ver, ¿cómo es la cosa? Entonces, yo le hablaba esta mañana a la gente de la ciudad, le decía, mira, la situación con el valor es la siguiente. Entonces, para hacer exactamente, le decía, mire, este relojito es un relojito. ¿Sabes? Lo pongo por la mañana, en fin. Y, pues sí, quizás tenía que tener un reloj mejor, ¿no? Y hasta que vi una persona, me dice, hola, qué tan bonito el reloj. Sí, yo lo miro otra vez, no, sí, feo no es. Y luego me dice, pero mire, mire el reloj que tiene. Entonces, vienen diez personas, me dicen, hola, pero fantástico el reloj. Yo lo vuelvo a mirar, ¿no? Y luego vienen mil personas, y dicen, no, eso es una macha, el reloj. Yo digo, ah, sí, es que es fantástico. No tengo ni idea en lo que es esa palabra, hasta que no me dicen los demás. El valor es relativo. Y no estoy hablando del valor en Jesús. Es el valor, el placer que a uno le da. El ver las cosas, y cómo se aumenta cuando a las otras personas también le gustan. Importantísimo entender la parte social del valor. Y en realidad, a mí lo que me llama la atención, ante todo, es que la gente valora cosas como el oro, a veces más que la vida. Y peor aún, hay gente tan sumamente sobada, que coge oro y lo imprime en papel. Y la gente cree que el papel tiene valor. Bueno, esta es una respuesta sumamente extraña, yo sé. Pero es que ese es el valor, que recuerde que como tal no existe, es un estado funcional del cerebro. Y que es una respuesta sumamente extraña. María Rosario hablaba de, cuando decía de la expresión, el arte es una forma de expresión. El doctor Ginald nos contaba que el cuerpo es el títere del cerebro. Y Humberto es experto en artes escénicas. ¿Qué podemos decir, qué opinas tú de las artes escénicas y tú de las artes escénicas? Bueno, desde el punto de vista de las artes escénicas, pues realmente es muy importante todo lo que a través de ellas se ha manifestado a través de la historia. A mí lo que realmente me preocupa es, digamos, que realmente no se está creando tanto actualmente, no se crea tanto, es decir, venimos reproduciendo una cantidad de patrones. Para empezar, es decir, para explicarme un poco de esto, la creación de las artes, el desarrollo de las artes escénicas en nuestro país fue traído por maestros extranjeros. Entonces, cuando se inició la televisión acá en Colombia, trajeron unos maestros rusos, primero unos maestros cubanos que traían pues una metodología y unas enseñanzas de maestros rusos. Y luego vinieron otros europeos, vinieron franceses, vinieron polacos y todo. Entonces, acá lo que se hizo fue una reproducción de patrones, de enseñanzas que fueron un poco ajenos a lo nuestro, a lo que nos identifica, a lo que es realmente, a una verdadera identidad. Hace unos años, y gracias a uno de estos maravillosos festivales iberoamericanos de teatro, vino un maestro griego, Theodoros Tersopoulos. Ellos hicieron una profunda investigación en las selvas, con culturas ancestrales, pues con lo que queda de estas culturas. Y se descubrió como una especie de horizontalidad y verticalidad. Ellos decían más o menos que ese tipo de enseñanza, esa metodología que se estaba dando con nuestros actores, era algo que venía muy de Europa, que allá prácticamente había un sistema muy diferente, muy distante al nuestro, que aquí había una horizontalidad porque, de acuerdo como a los factores climáticos, a los factores culturales, nosotros teníamos una forma en las, de acuerdo como a los climas, o sea, a estas motivaciones extrasensoriales, de acuerdo como a los climas, a los climas fríos, a las regiones andinas, había un sistema, una forma, un rictus, un gestus, una máscara, y de acuerdo a las regiones más cálidas, más de costa, había otra expresión totalmente distinta. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que no se da precisamente como una oportunidad de desarrollar una identidad que nosotros venimos siempre reproduciendo como otros patrones, y que precisamente por estar tan abstraídos como en las nuevas tecnologías, digamos, hay una ausencia de crear. No sé si me aleje muchísimo, pero es un poco lo que me preocupa. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Las artes escénicas y el cerebro. Personalidades. Hola, hágame otra pregunta, está escartísimo. ¿Sí? ¿Otra? Sí, hágame otra. No, era lo de los títeres. Bueno. No, no le jalo. Otra. Listo. Me preguntaron lo de los títeres. Imagínense ustedes que, bueno, te voy a echar cuenta, pero es culpa suya. Hace algún tiempo, estuvimos en Nueva York, en una conferencia sobre la mente, y me preguntaron con quién quiere charlar. Y la charla, le dije, no, yo quiero un títeritero. Dice, pero usted puede escoger a cualquier persona que quiera. Dice, yo quiero un títeritero. Dice, yo quiero un títeritero. Y llegó este pisco, que es brutal, es un títeritero, pero de primera. Y tuvimos una relación increíble, porque yo le preguntaba, bueno, cuénteme, y el títer ¿está vivo o está muerto? Y me decía, cuando lo toco, está vivo. Dice, un momento. Dice, claro. Dice, esta mano, si la corta está muerta, muerta en sentido dinámico. Y decía, bueno, pero si tú tomas el títer y mueves con los dedos las piernas, tus dedos se convierten en las piernas del títer. Y me decía, sí. Dice, pero ¿cómo es que tienes? Yo sabía que, cuando te iba a decir eso, es que tú tienes la capacidad de convertirte en otra entidad. Dice, pues claro, si no, ¿cómo así iba a ser títeritero? No, pero eso es importantísimo. Porque uno dice, pues la corteza motora y el homúnculo, y tiene que haber el tirúnculo. Bueno, en fin, el títer también tiene representación. Entonces, de nuevo, va a lo que hemos empezado a decir, y es que creemos que somos nuestro títer, pero si uno es títeritero, uno tiene una cantidad de gente, la cosa más increíble adentro. Tenlo, tenlo ya ahorita. Bueno, mil gracias, Rodolfo. Hay unas preguntas, estoy tratando de como integrar algunas de las preguntas. Esta es una pregunta tanto para Belén como para los tollinas. ¿Entre pájaros y no pájaros? Entre pájaros y no pájaros. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿qué no es arte? ¿Es más inteligente un animal que elabora mejor arte que un humano? Y la otra pregunta. El arte de los pájaros cuando adornan el nido tiene claramente una función para obtener un objetivo. En el arte humano no siempre hay una función más allá de simplemente la expresión. ¿Habría arte animal exclusivamente expresivo? Sería un comentario tuyo y un comentario... En el ser humano hay arte, que puede ser expresivo o no, también María Rosario nos contó el arte por el arte. ¿Tú qué opinas del arte en este momento? Yo voy a aprovechar la pregunta para solamente utilizar el momento tan especial que estoy aquí con todos ustedes, con el profesor Gina y con mis colegas. Hemos hablado de arte todo el tiempo y me siento muy extraña porque hemos hablado desde la prehistoria hasta acá indiscriminadamente sin hacerme un corte ni siquiera psíquico porque el ser humano ha cambiado tanto, no el cerebro, el ser humano ha cambiado tanto de su desarrollo y de su espíritu también. Y han pasado millones de años de desarrollo de ese cerebro y así el arte también ha venido cambiando, pero para no sentirme tan rara quizá lo mejor para que no haya como esa extraña connotación con lo que llamamos arte, deberíamos hablar de la producción simbólica que digamos nos saca del solo hecho de reflejar un ámbito particular de la manifestación de la inteligencia del hombre, sino que al contrario nos ubica en un lugar en donde se constituye la misma idea de lo que el hombre es y entra en un proceso de producción de lo que el hombre es y del conocimiento que tiene del cosmos y de lo que puede imaginar de él. Es la constitución de lo simbólico. Cuando yo veía estas hermosas pinturas que nos trajo el profesor Ginás, que siempre llegan a ser sorprendentes, yo pensaba, este hombre que está pintando esto seguramente que está buscando una promesa de duración, esa necesidad de trascender, ese deseo extraño, esa curiosidad extraña de qué hay más allá en el futuro, de predicción, ¿verdad? Que quiere ese hombre que está pintando en esas cuevas, que no tiene tiempo para el ocio, porque mucha gente ha dicho que el arte es una manifestación del ocio y que por lo tanto es una manifestación de la sofisticación de una sociedad, pero lo que vemos ahí es una necesidad profunda quizá del deseo de trascender o de una promesa de individuación, una promesa de ser único. Pero finalmente, para no tener que andar transitando por la historia y por las distintas sutilezas de la distinta vida psíquica que pueda tener un ser humano en el primer momento para producir una manifestación artística y luego otra, diferente, y romper con lo anterior y seguir con otra cosa, o en el momento en que el hombre decidió llamar arte a lo que hace, la producción simbólica, quizá una de las cosas más lindas que nos trajo del ejemplo del profesor Ginás al hablar de que los animales producen arte, antes de decir eso dijo, tienen conciencia de sí mismos. Y quizá hoy por hoy, en donde hablamos de una época posidentitaria, en donde las máquinas de producción de subjetividad y de identidad que funcionaron por tantos siglos en la modernidad como el Estado, la religión, la familia, se han desactivado o están ya a puertas de no tener prácticamente una eficiencia en ese sentido. Hay unas industrias de la identidad, hay unos productores de lo simbólico, que no solamente los artistas, sino muchos otros, también banales, tú hablas de la banalidad, o sea, la producción de lo simbólico no solamente pasa por la ética, también pasa por el comercio, y por los intereses políticos, y por el poder, y una cantidad de cosas. Pero finalmente, lo que siempre ha sido importante en esa producción de lo simbólico es que lo que conocemos como hombre, o lo que conocemos como conocimiento, lo que el conocimiento ha ofrecido desde la producción de lo simbólico es la constitución de un individuo, de un un individuo. ¿No? No.